Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Con quien mirar las estrellas Hoy andas muy extasiado el día de hoy, mi compañero Andas bien pinche... ¿Por qué, papi? A ver, cuéntanos, ¿me estabas contando? ¿Qué te estaba contando? Me estabas contando de que uno de tus cantantes preferidos, güey, cantó una canción prohibida Y no estuviste ahí, güey, pero estás bien extasiado, güey Fíjate que no entendía por qué había pasado esa situación Nada más de repente así como que... O sea, ayer en la noche me puse a ver así, ya sabes, el TikTok Y en eso que me sale un video así de que... Ah, no, ma Estuve en el concierto donde Pepe Madero tocó Los Malaventurados No Lloran Y yo así de... Ah, no, ma ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? Me dio así como un... ¿Se piche rompió tu corazoncito? Así que casi me dio el infarto Y dije, no, es que pido Entonces dije, no mames, seguido me pongo a buscar en chinga loca, güey Dijiste, no puede... No puede estar... No puede estar pasando eso sin que yo esté enterado Y bolas Sí, no manches El fin de semana De la fecha que estamos grabando este podcast Estuvo Pepe Madero en la Arena Ciudad de México Ah, ok, ok Y pues resulta que un conocido, el Paquito Saludos al Paquito Saludos al Paquito Le estaba diciendo, güey, ¿viste? Que Pepe Madero tocó Los Malaventurados No Lloran Y me dijo, yo fui, güey Y dije, nada de paz Le di... Seguiendo le di la mano y le dije Te tengo un chingo de envidia De poeta a poeta De poeta a poeta Te digo que tengo un chingo de envidia Y le digo, pero... Le digo, es que yo leí que era la primera vez que... Que Pepe Madero canta Los Malaventurados No Lloran Pues fuera de Panda Y me... Y él me dijo Dice, sí, porque él dijo O sea, él antes... Me imagino yo que antes de cantar Dijo que ahí en la Arena Ciudad de México Fue el último concierto de... Donde tocó Panda en la Ciudad de México No manches Entonces, como, pues ahí tocó Porque casi siempre que viene Pepe Madero Toca o en el auditorio O en el Pepsi Center Del World Trade Center Y ahorita fue en la Arena Ciudad de México Y tú ves las fotos Y nada manches Está pero atascado, güey O sea, está lleno, lleno Estuvo muy encanejado Y pues, no mames Toda la Arena Ciudad de México, güey Cantando Los Malaventurados No Lloran Ah, no mames Pero, a ver, cuéntame Yo no soy Pandaliver Tú eres pandeado, nada más Yo nada más estoy pandeado ahorita Por la noticia Ah, güey, güey Pero, a ver, cuéntanos O cuéntanos para los que no somos Pandaliver ¿Qué tiene de especial esa canción? ¿Qué? What the fuck, man Es que fíjate que No sabría decir Por qué es tan especial Porque si tú te metes al Spotify, güey Y te metes así a buscar panda Si es de las más escuchadas Sin darte mal el dato, güey 8.619.898.898 reproducciones Estamos hablando de una rola choncha, güey Sí, 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 pesada, güey El por qué, el por qué pega tanto Ajá No lo sé, güey O sea, la canción es fuerte O sea, el mensaje es fuerte Es de que alguien se te murió, güey Y tú estás muriendo de no tenerlo cerca, güey Ah, sí O sea, de eso te lo da la canción Pero a mí personalmente Pues lo que me gusta, güey ¿Tú por qué chingas que es? Por el bajo Por el bajo A mí me gusta por el bajo ¿Por qué si está atascado? Tiene un muy buen riff de bajo Está chido Sí, sí Y hay un Después de un puentecito Ahí hay un precoro Donde el riff de bajo Lo intensifican Y se oye todavía más chido Entonces a mí me gusta un chingo Por eso, güey Pero pues yo creo que Pegó en el corazón De muchas personas Esa canción, güey Porque No mames De escucharla Porque yo no la he escuchado No mames Nunca he escuchado Completos de los malveteros, güey No mames Es que yo no Yo no soy un pandalíber No es pandalíber, güey Entonces Desconozco un poco O sea Sé de las clásicas De las que sonaron en MTV En su momento Y ya está ahí Pero ya de que me metiera A meter aquí A escuchar Y todo Entonces Es una canción Que vamos a recomendar Para los que no la han escuchado Yo también me incluyo Porque la quiero escuchar A ver A ver si es cierto o no A ver si es cierto que El Michel Dice 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 Que están las mejores Güey, no lo digo yo Lo dice el Spotify, güey O sea Yo no tengo por qué Engañarte, güey Pero la realidad De las cosas es que A todo sorprendió, güey Ahorita estaba viendo, güey Que sí, o sea Sí se la sacó de la manga, güey No venía preparada, güey No la había tocado en O sea, dentro de Lo que es el Gallo Tour Se llama, creo No sé cómo se llama Bueno, el Tour Que está aventando Ahorita de su último disco Sí No se había aventado La rola, güey O sea, sí de la nada Empezó a tocar Los Maraventuros No lloran Sí No mames O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué me tuve que perder Tan pinche glorioso momento, güey? Yo como Panda Libre Del Chile Sí me sentí frustrado, güey Pero yo creo que sí Tenemos que nosotros Sacar un Un podcast de Panda, ¿no? Es muy interesante Cuando gustes A mí ya me surgen Varias preguntas ¿Como cuáles, güey? Como el de ¿Por qué ahorita Este carnal Estás en solista Y por qué Panda Y por qué se separaron ¿Por qué ya Todo ese pedo, güey? Nah, pues El por qué se separaron Pues no hay una ciencia exacta Del por qué Porque de hecho Ni siquiera están separados, güey En tu última conferencia De prensa que dijeron, güey Dijeron que era un descanso, güey Descanso, güey Ya van siete años De descanso, güey Entonces No tenemos idea Pero O sea, por lo que yo sé Porque Pues obviamente Yo como Güey Que realmente sí sigo La carrera de Pepe Madero, güey He escuchado varios podcasts de él Y es lo que dice que O sea, como que en Panda Ya se sentía un poco encerrado Ajá Pues quería estar como Explorando otras cosas Hasta de hecho decía Que como que de repente Se metía al estudio, güey Sacaba canciones De hecho hasta Creo que Si no mal recuerdo Así en el de creativo Dice así de Güey, no mames Creo que en una canción Hasta saqué un ritmo de reggaetón, güey Pero ya es así como Ya era para explotar ya ideas, güey Y ya era como una válvula de escape Así de Va, güey Ya cámara Ya salió la canción, güey Ya saqué lo que tenía que sacar Y ya, ya Y ya Y nunca las sacó esas canciones Si no nada más las Las grababa Y ya la verga Pero nunca salieron a la luz Pero si no mal recuerdo Creo que hasta dijo Que un reggaetón ya se había aventado, güey Así de que Como que ya estaba muy frustrado Musicalmente en Panda, güey Entonces por eso Como que supuestamente Fue el descanso Pero pues ahorita ya Ya Ya, güey Ya se reencontró R.B.D., güey Sí Los de pato Oh, sí, se está poniendo R.B.D., papi Exacto No, güey ¿Y qué? ¿Los vas a ir a ver? ¿R.B.D.? No, güey Oye, pero sí es la locura, ¿no? Güey, de hecho Yo leí Ajá Que R.B.D. es la primer banda Que se avienta un sold out En... No me acuerdo si van a ser Seis o siete fechas Ajá Todas agotadas Todas agotadas Todas son agotadas Sí, todas Y de hecho Muchos carnales están Pero De Nah Pero es que imagínate, güey Son O sea, son seis fechas, güey Según yo Haciendo cálculos rápidos, güey Cada foro O sea, un evento de foro sol lleno Son cincuenta mil personas Ajá O sea, estamos hablando de que son Cinco por seis, treinta, güey Ajá Trescientas mil personas, güey ¿No alcanzaste boleto, cabrón? O sea, trescientas mil personas Fanáticas de R.B.D., güey Sí Van a ir ¿Qué pasó? Y de hecho yo conozco personas Así que, literal, así De nada mames Voy a ir a tres fechas, güey Y así, güey ¿Qué pasó ahí, Ticketmaster? Otra vez Otro badboniazo Otro badboniazo Badbonazo, güey Otro badbonazo, güey Sí No, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos ¿Cómo se quedan la buena con tus boletos? Y las Y las Reventas, güey En En Instagram Y en Facebook, güey A todo lo que da A todo, güey No, pues imagínate Los revendedores, güey ¿Cómo se están agasajando? Sí Tanto reencuentro Yo no estás para saberlo Ni yo para contarlo, güey Pero pregunté, güey No, nada más pregunté datos Así de Oye ¿Cuánto, güey? Sí, sí, sí Perfecto Oiga, güey No voy a dar el dato, güey Pero no mames Sí les fue bien, güey O sea, sí me quedé así Ay, joder Su pinche madre Con estos van a comer Todo el año Infelices Exactamente, güey Sí, güey Que de hecho fue el pedo, güey Que tuvieron los revendedores Cuando empezó la pandemia, güey Sí, sí Porque esos güeyes Lo que hacen es que O sea, literal Invierten todo su dinero, güey En comprar los boletos Entonces Imagínate, güey O sea Nada más imagínate Lo que fue para un revendedor, güey Que digo Pues está mal, ¿no? O sea, se dedican a eso Pues ni pedo, ¿no? Pero está mal Güey, imagínate que La pandemia empezó Empezó en marzo del 2020 Y tú que ya habías comprado Boletos como para Hasta agosto, güey De todos los eventos Que hubiera hasta agosto, güey Y no mames Se cancelan todos, güey Imagínate Pinche endeudadote, güey ¿Qué vas a hacer? No, pues así pasó Con los Rammstein Pues nada más Toda la reventa Y todo eso Y de repente Pum Se cancelan hasta dentro De el otro El año que viene Y luego Pum Se vuelve a cancelar Al siguiente Imagínate Toda la larga que invirtieron Esos canitos Sí, o sea Los revendedores Ahí sí les jodan Pero aquí es mi pregunta ¿Tú estás en contra O a favor de la reventa? O sea, seamos Como si fueras Un consumidor Que en verdad Tú dices Ah, quiero ir a ver A mi banda preferida No alcancé boletos Pero te queda la opción De la reventa No, güey Yo en mi vida He comprado un reventa, güey En mi vida, güey Jamás, güey Tú de plano dices No a la reventa No, yo digo no, güey O sea, yo Lo más que he hecho Es así de entre conocidos Oye ¿Conoces a alguien Que está vendiendo un boleto, güey? Sí, sí Pero no tal cual A un revendedor, güey Que, o sea Por ejemplo, yo te digo Güey No vas a ir a Bling 1802, güey Véndeme tu boleto, güey Pero yo sé por qué Sé que me lo vas a dar al precio, güey Sí Y ya Igual, güey Igual, güey Igual Ah, pues caputo, güey ¿Por qué, güey? Pues, güey No mames Si no vas a ir tú, güey Yo me aventé en los chingadasos ahí De estar tecleando Tú no te aventaste en los chingadasos, güey Ah, no, perdón Estoy ofendiendo a nuestro dealer Exacto, güey No mames Saludo, saludo Pero yo sí estoy en contra de eso, güey O sea, yo sí Blanda, yo sí ¿Tú qué puedo? Híjole, güey Si decías comprar o rebe No, es que, ¿sabes qué, güey? Más por el fútbol, tal vez, güey A lo mejor ahí te has aventado, güey Yo creo Sí, güey He intentado aventar un tiro ahí Pero ¿Qué te crees? Es que A veces es un pinche albur, güey O sea, de que De manera te entras y pinche boleto clonado Por eso yo no me aviento Fíjate que yo soy un poco Precavido en ese aspecto Porque sí me da Sí me da cuscús, güey De que me den Cuscús, güey De que me den mi boleto Y de repente yo voy bien feliz A ver aquí a la máquina campeona Y Madres, me tumbaron, güey Ándale, güey Yo sentí así Que tocó Pepe Madero Los Malaventurados No lloran, güey Así como tú Que no fuiste a la final de Cruz Azul Este Santos, güey, ¿no, güey? Y que no los viste campeones Ah, pues así Así, güey Ah, tú estás haciendo tus sentimientos Ya me entiendes Ahora me entiendes, güey Entonces Yo no No, es que Ay, es que es Para mí es una pregunta difícil Porque En verdad sí Hay una banda que yo digo Bota, sí quiero ir Sí quiero ir Y ya no alcancé boletos Y que de repente Llega el revendedor Y a lo mejor me lo vende Si tú quieres Doscientos pesos más caro, ¿no? Trescientos, ¿no? Dices No lo vives Jamás, güey Vas a encontrar esos precios, güey Les suben un chingo, güey Sí, sí les suben No, yo la verdad Ni siquiera he preguntado No sé Si les suben bien encabronado Sí, güey Sí, sí Si se manchan Si se manchan, güey No, ma Está como esta página Que vende Boletos Igual que Ya, pero por venta, ¿no? Pero están Pero bien exagerados Quince mil Veinte mil Cincuenta mil Pues así de ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí, no? Exacto ¿Qué dice algo, dad? Es que ahí sí Habría que ver Fíjate que esa página Me llama un chingo la atención, güey Porque habría que ver La laguna legal Ajá Por la cual Pueden hacer eso, güey Pero está prohibido Se supone que es ilegal Por eso Pero es que es por ejemplo Te voy a dar el ejemplo Bien claro, güey No sé si ya te había platicado Este pedo de La famosísima página De Que te avienta Películas piratas Que empieza con Con C Ah, ok, ok, ok Sí, sí, sí Yo voy a esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí Ya, ya, está bien Y porque Yo en algún momento Ya Salud, salud Antes que otra cosa Este Porque ya alguna vez Yo había tenido esa duda De Bueno, es que si es ilegal ¿Qué pedo, güey? ¿No? Ajá Y pues no mames Un día así de la nada Me salió un video Explicando ese pedo, güey Literal sin buscarlo, güey Pero así Ya sabes Ese pinche algoritmo De Google Que te anda espiando Sí Y resulta que Cuevana Se defiende muy bien En el hecho de que Ellos se hacen cuenta Que son una página Que te pone así El puro póster De la película Entonces dice Cuevana dice Yo Yo no pongo Películas pirata Yo te pongo el link Donde puedes encontrar La película pirata Pero no está En mi plataforma Sino yo te direcciono Sí Entonces Ahí esa es la laguna Esa es la laguna Donde ellos se defienden Se defienden de ahí Sí, porque ahí sigue Exacto No sé La verdad tiene un chingo Que no Así es Pero yo me quedé en Cuevana 2, güey O 3, güey No me acuerdo Ahorita ya debe ver Cuevana 7 5 Creo que están en No, pues no sé Sí, yo apenas Yo apenas tuve la oportunidad De direccionarme No, no Digan no a la piratería Ah, bueno Digan no a la piratería No por nada Pagas un chingo En streamings, güey Para Sí, no Así está cabrón, güey Pero bueno, güey Güey Otro pinche tema Que detengo Pero cabrón, güey Güey El rey de las tinieblas Se nos despidió Ah, no mames Si es cierto, güey El señor Ossie Osborne Canceló Sus giras A ver, pero explica A ver, pláticame bien, güey ¿Cómo está el pedo? Yo leí, güey Pero la neta no supe ¿Por qué, güey? ¿Cómo estuvo el pedo? No, pues ya El señor Ossie Pues ya Ya está viejito Ya está un culero Yo creo que por ahí Se sintió ya mal, güey Y yo creo que dijo Ya, ¿sabes qué? Me va a dar un infarto Ahí en Pleno escenario Y mejor lo dejo Por la paz, güey Yo lo que no sabía Que muchos me van a putear, güey Pero yo leí Yo leí este Yo leí Que tiene Parkinson el güey Pues, ¿qué te crees que sí se ve, güey? Porque en las últimas entrevistas que le hicieron, güey El güey ya camina así como que Bueno, pero tú te imaginarías que está chocheando, güey Porque ya está grande Sí Pero no, yo leí así que Una de las razones por las cuales ya abandona los escenarios Es porque ya se tiene que como que Tratar su Parkinson Y otras mamadas que no me acuerdo, güey Pero sí me quedé así No mames, tiene Parkinson, güey Sí, o sea, sí se ve ¿Y qué crees que yo...? O sea, yo no lo leí Pero sí yo lo empecé a deducir Porque Sí lo... Sí se ve Sí se nota Sí se nota de que Es más para caminar Así como que ya está No sé si ya era su estilo Caminar así como que medio jorobado Y acá pero Ya se ve así como que le cuesta caminar Entonces yo creo que Ya por el tema de Los medicamentos que ya son fuertes Y aparte ya te Ya te va La estimulación de esos medicamentos Ya es diferente, ¿no? El tú llevar Un... Llevar todo el concierto Pues ya Yo creo que ya es algo difícil A su edad Entonces yo creo que ya Sus familiares Ya le dijeron Sabes que ya Ya estuvo O su doctor, ¿no? Incluso su doctor le dijo Sabes que ya no vas a aguantar Pues con sencilla, güey ¿Cuántos años tiene? Tama, es infinito En su edad Es Chabelo 2 Es un Chabelo 2 Chabelo 2 Ah, pinche culero, güey ¿Cómo comparas a Osisman con Chabelo? Güey, los dos son leyendas Ah, huevo Pero sí, güey Ya se nos fue Y con la novedad De que ganó un Grammy Ajá Se chingó a Megadeth A ver, te tengo aquí el dato Se chinga a Megadeth, güey Papi Megadeth, Megadeth, güey Man, man Bueno Se lo chingó con su álbum Patin No. 9 De O sea, Osborne Ya no lo he escuchado ¿Tú ya lo escuchaste? Entonces lo vamos a escuchar Nos vemos bien lentos Pero apenas lo vamos a escuchar Se chingó a ellos en Chinguán Muse, güey Muse, Muse es popular Sí, 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 claro Se chingó a Goth Que también es una banda Como de, ¿qué es como? Ghost Ghost Es como, ¿qué? Metal ¿Qué? Escandinado Escandinado No mames Es un tipo de metal, ¿no? Medio Es un metal, güey Es un metal A Matching Gun Kelly Matching Gun Es que digo que me suena el nombre, güey Pero no, no sé qué pedo Bueno, eso se los Ensartó Mi buen amigo Ozzy Osbourne Que ya Se nos fue A lo Hawaii Ya Ya no más Inhalar hormigas Por su Nariz No mames, güey Qué pedo, güey Güey, ¿qué habrá sido de esa hormiga? O sea, lo importante Lo interesante de todo esto, güey Es que fue de la hormiga Que pasó por el sistema respiratorio De Ozzy Osbourne, güey ¿Estará petrificada En un pulmón De Ozzy? ¿O qué pedo? O sea Es que el güey tiene Tiene nueve vidas Como un gato Médicamente ¿Qué pedo con esa hormiga? No sé, güey Suena muy chistoso, güey Suena muy chistoso No sé, güey Pero mira, fíjate, güey Te voy a decir algo Yo tengo una anécdota, güey Sí No estoy muy orgulloso de contarle Y tengo ¿Inhalaste? Tengo dos Tengo dos personas Que puta madre No las tengo en el Face ya, güey Pero cuando las encuentre Las tengo de testigo, güey Ajá Que cuando yo iba en el bacho Bueno, en el famosísimo bacho, güey Ajá Este Pues ya andábamos bien jarras, güey Ajá Ya andaba yo diciendo pura mamada Y haciendo pura mamada, güey Lo normal Lo normal, güey Que hace Michelle, güey Cuando ya tiene alcoholes encima, güey Entonces, por accidente, güey Le tiró una kawama A la MAC de un amigo, güey En ese tiempo las MAC eran Todavía muchísimo más difíciles Que alguien tuviera MAC No, te pasa Pero hace cuenta que así Le cayó así como que un O sea, no le cayó toda, toda Pero le cayó así un chorrito, güey Al touchpad de la MAC, güey Ajá Entonces, pues mi compa Evidentemente un putado, güey Agarré en la guarda, güey Y le dije Y le dije Güey, güey Lo siento O sea, no fue intencional, güey No mames No es de que yo dijera Güey, le voy a chingar su MAC a este güey Fue intencional Entonces ya, güey Como que Ya hasta ese güey Se lo había olvidado De todo el pedo Ajá Pero deja de eso, güey Aparte de que le tiré la chela, güey Pues la caguama se rompió Obviamente Lo más triste, güey Entonces no sé por qué Pendejamente yo Agarré todo estúpido Y le dije Güey, mira Soy metalero, güey Agarré Agarré un pedazo de caguama, güey Soy metalero, güey Me lo metí al hocico Lo mastiqué Y me lo pasé con chela, güey No manches Ni ta Ni ta, güey Y hay testigos O sea, no No tengo yo por qué engañar eso, güey Yo no jugaría de tal manera contigo Tampoco te estoy diciendo Que un pinche vidriezote, güey No te estoy hablando Que no mames a alguien Para matarlo así O sea, agarré un pedacito De vidrio, güey Chiquito Pero recuerdo perfecto Masticarlo, güey Hacer buche con la chela, güey Y pasármelo, güey Y decir todo estúpido Mira, güey Soy metalero, güey Que no tenía nada que ver, güey Entonces Ahí es por eso que te digo, güey O sea, y siempre he dicho Y siempre he dicho ¿Qué pasó con ese vidrio, güey? O sea Yo creo que salió sin pedos, güey Porque no me desangré No, no, cortó el recto No, güey Salió una cañequita chingona, güey Bien procesada Entonces ¿Qué pedo con esa hormiga, güey? Volviendo al tema, güey No, güey Momia, güey Momia en un pulmón, güey Tal cual, güey Sí, no momia No, güey No Pues para dónde van O en el pinche cerebro, güey Porque ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Es una muy guapa ¿Quién está, cabrón, güey? Bueno, si alguien del público sabe En dónde quedó esa hormiga Que nos haga saber, ¿no? Al huevo Igual alguien sabe, güey Eso sí Igual yo estaba alguien De nuestro público En gira con Osi, güey En ese momento, güey Al huevo Simón, güey No, sí, esa cabrón, güey Pues también El señor También cuentan De que le aventaron Un pinche murciélago Al pinche Al escenario Y Lucho Y Lucho se agarró Y pensó que era un muñeco De juguetivo Ya, a verga Lo arrancó Le arrancó La pinche cabeza Y ahí nació El COVID 0.0 Sí, güey Ay, pues no mames Sí, pero la pasó mal, ¿eh? La pasó mal Sí, es que ya se dio cuenta Que ya sintió la sangre En la boca Sí, luego Luchas inyecciones Y no sé cuántas cosas Le pusieron Por el Eta Ech, rabioso, güey Pero hasta está el video, ¿eh? Creo que está El video en YouTube, güey Sí, te gusta el video Cuando le avientas Dice El rey de las tinieblas Pues ya se nos fue Se nos fue, güey Total Pues ya Ya están yendo los buenos Y fíjate que toda la semana, güey Anduve bien clavado Con la de Hellraiser, güey Ah, ok Salió el video Animado Como remasterizado De la canción De Hellraiser De este Haiku Puta madre ¿Cómo se llama, güey? El de Motorhead Este Let Me Kill Mister Let Me Kill Mister Con ocios, güey Pero el video está Animado Está muy mamón, güey Se lo vamos a dejar acá abajo Para que lo topen Para que se den un quemán Exacto, güey Pero ya, ¿no? Ya vamos a pasar a lo que nos cruje Chincha Date O la chincha Pues bueno Nosotros somos Volumen de Sordos Yo soy Alex Morse Y mi compañero Mitch, amigo del famosísimo Mitch ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? Pues chingón, papi Te traigo un tema bien piche Enamorado Bien metalero Bien metalero Así como los vidrios Que me como, güey Güey, estoy enamorado Vengo a contarte de que estoy enamorado Nuevamente estoy enamorado ¿De qué estás enamorado, papi? Güey, estoy enamoradísimo De este podcast Estoy extasiado, güey Me mama ¿Te mama? ¿Pero qué te mama, güey? Tú, güey Ahí vengo bien enamorado, güey Besor rojo No, güey Te traigo un tema Romántico Y un poco fuertezón Sí, está sabroso El tema Pero sí topas, güey Que obviamente Hace unos cuatro podcasts, güey Estábamos celebrando El aniversario, güey Sí, sí, sí Pero deja de eso, güey En estos momentos Estamos cumpliendo Un año, güey De que sacamos La primera versión De podcast Volven de Sardos Versión San Valentín San Valentín Exacto, güey Y quisiste seguir la línea Y quise seguir la línea Ah, güey, güey, güey Y te traigo Un Cantante que La letra Romántico Al estilo mexicano Rifa o no rifa 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 chido, güey Saluda antes de Antes de empezar Rifa Y te estoy hablando de ¿De quién, papi? Ed Maverick Ok Interesante propuesta, güey Güey Tiene una voz Bien rara, güey ¿Te acuerdas cuando hablamos Hace un año de Manuel Medrano Que te decía Tiene su voz bien sexy? Ajá Pues este la tiene sexy Pero la tiene sexy Groza ¿Cómo que la tiene sexy Groza? Ah, chau Aguanta, güey Tranquilo, güey No me estés alboreando, güey No, no me estés alboreando, güey Pero tiene una voz Sí tiene una voz chida Aguardientosa ¿Cómo la puedes describir su voz? No, es gruesa Es gruesa tal cual No, es aguardientosa ¿Cómo la puedes? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo la puedes describir su voz? ¿O sea, la hago? No, no O sea, ¿cómo? ¿En qué la categoría? ¿Cuál es su categoría de voz? ¿O cómo? ¿O cómo? Ah, ya te entendí Ya te entendí La voz Yo la describiría Como de alguien con hueva, güey Con hueva Sí, güey Pero con melodía, güey Con melodía Melodiosa, vaya, güey El chile Yo hasta moriría por ti Pero dices que no O sea, es plano, güey Es plano Pero Ojo Además dije que estaba mal, güey A mí me gustó mucho, de hecho, ese disco Sí, sí, sí ¿Cuál disco estamos hablando? De música para llorar en tu cuarto Eso, chica Ese va a que se metan a buscarlo Y hay buenas rondas para dedicar, eh Exacto Pues fíjate que esa, por ejemplo Esa de Fuentes de Ortiz, güey Yo siento que no es como para dedicarle a tu jainita, güey Porque pues más bien es una canción así de No mames Ojo de ya dime qué pedo Ya dime qué pedo, güey ¿De qué estamos hablando? No vas a querer O sea, lucha al perro Se lucha al perro, exacto, güey Sí, bueno, güey Exacto, exacto, exacto Entonces más bien es eso, güey Pero para ti que te llamó la atención de Ed Maverick A mí me llamó la atención su voz Como tú bien lo dices Plana, pero Te transmite, güey Te transmite eso que tú le quieres decir a esa persona Pero decir eso de Fuentes de Ortiz Pues la verdad Te puedo decir que es una canción que yo sí dedicaría, ¿no? A una persona que a lo mejor está indecisa, ¿no? Que a lo mejor le ves que no Que a lo mejor te quiere Pero se ve como que un poco desinteresada Pero a mí me gusta porque El Maverick agarra y Y le dice con sus palabras así Como muy mexicanotas, ¿no? Así de ya chinga, ¿no? Casi casi de ya chinga Ya dime qué pedo, ¿no? Ya estoy hasta la madre, ¿no? Casi casi Sus pinches mamadas Sus pinches mamadas Ya quiero que me digas Ah, güey Entonces Entonces A mí eso me llamó la atención Porque yo soy una persona que Que le gusta Que Le gustan las cosas hardcore, ¿no? Así que Que digan Órale, a lo que va, ¿no? Pero también O sea, me gusta lo Lo Meloso, ¿no? Lo bonito Lo de todo Entonces es como que lo mezcla muy chido Mezcla Lo bonito Con lo ¿Cómo se puede decir? Porque ni siquiera llega a lo vulgar, ¿no? Llega como que No, pues lo neta, güey Son letras muy neta, güey Letras muy neta Exacto O sea, como que Como que No, o sea, por ejemplo Esa parte de No lo digo por mamón, güey Ajá No le veo otra forma de De que quedara en esa letra, güey O sea ¿Tú qué le podrías poner, güey? ¿Qué le podrías poner en vez de mamón? No lo digo por mamón No, por payaso Por sangrón Por sangrón I will tell you Si no, no, no Sí No queda, güey O sea, es una letra muy neta, güey Que de hecho lo admirable de eso Es que yo tengo entendido Que ese disco, güey Lo compuso a los 16 años, creo 16 años Y de 16 años Ese es el primero, ¿no? Que tiene Ese es el primer disco Que tiene Sí, nomás Así como la de También la que me gusta mucho Que es la continuación La de Acurrucado Acurrucado Sí, es cierto ¿No es Acurrucame? O algo así Acurrucado Acurrucame Acurru... Acu, güey Acurrucar Acurrucar Acurrucar, güey Acurrucar, güey Acurrucar Ahora bien Sí, sí, sí La tope, güey Pero Lo cabrón del asunto Es que le tiraban un chingo de De hate De popocha, güey Sí, sí le estaba tirado Sí, güey, bien cabrón ¿Pero por qué fue como que de repente Bien odiado, güey? La verdad es que Yo siento que es muy buen músico A mi punto de vista Muy humilde opinión Más bien yo creo que fue odiado Porque fue como que un Un, este Cantante que salió de la nada Y de repente Pues sus canciones Empiezan a pegar Y pues obviamente La gente O sea, a la gente le gusta Ver arder a todo el mundo La neta ¿No crees que haya sido Ese tipo de hate Mal Mal vibroso? Sí, era un hate Muy, muy, muy mal vibroso, güey Muy, muy, güey Sí, sí estaba Así como le hicieron A Volúmenes Sordo Así como el Tu video, güey De medio millón de vistas Güey, así, güey Ajá, exacto Con mucho hate Con chingo de hate, güey Así, güey No, y falla Entonces dentro de un año Ya voy a ser bien famoso Uy, ese, güey No, pero Pero a ver, güey Ya, centrémonos bien en el tema Te gusta Ed Maverick Pero ya dijimos que es una canción, güey Con la cual le tienes que decir A alguien así No mames Ya, ya estuvo Sí o no Qué pedo Pero si vamos a hablar De qué pedo, güey Canciones para dedicar ¿Cuál pones sobre la mesa, güey? Ya van a venir las recomendaciones Ya vienen las recomendaciones, papi ¿De Ed Maverick o de otro? Del que tú quieras Ah, ferrito Pues fíjate que De así de decir Cámara Cámara, mija ¿Cómo diríamos? ¿Pasó, mija? ¿Qué pasó, mija? Híjole, mira Pues yo escribí Yo tengo aquí mi lista De recomendaciones Porque son muy buenas Yo pondría Híjole, la de tranzas ¿Has escuchado la de tranzas? ¿Un nuevo amor? Espérate que ahorita que estábamos Preparando el programa, güey Ya se me había olvidado De mi pinche memoria De mi disco duro, güey Hasta que escuché el coro Dije Ah, no, mames Es cierto Sí existe esa canción Debes buscarte un nuevo amor Sí, güey Esa es muy buena, güey Y es algo parecido Tal vez no muy al 100% Pero sí es algo muy parecido Porque le está diciendo A la chica Le está diciendo Oye, pues si No quieres estar conmigo Búscate otro amor No lo digo por mamón, güey Que te dé todo lo que yo no te puedo dar ¿No? Así como que Pero la verdad le meten Ah, sentimientos que dices Ah, qué rico Se me figuró Se me figuró casi casi De Déjame Déjame Que te toque la Yo pensé que ibas a decir La de Déjame Si estoy borracho ¿Cuál si estoy borracho, güey? Estoy llorando Qué pedo Es mi cover A huevo, güey No, está bien Con eso de que está de moda Plagiarse en las rolas No, pero a ver tú ¿Tú cuál pondrías A la carnita asada, güey? Pero Es que fíjate, güey Ajá Pues yo creo que El 14 de febrero, güey No nada más es Como pa' dedicar, güey Eso sí También pa' desdedicar, güey Pa' desdedicar No te facies Unas bien desdedicables, güey Ah, güey No me digas eso Pues te traigo De las dos opciones, güey Pero ¿Cuál quieres primero? A ver la de Mira, de hecho te tengo tres opciones Ah, ok, ok Del típico Novio romántico Pa' San Valentín, güey Ajá Del típico Güey jarioso, güey Pa' San Valentín, güey Sí O el típico ¿Qué dije? ¿Qué? Jarioso Ah, des 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 Desenamorado Desenamorado Güey, la mamada que dije Que ya no me acuerdo Sí Pero eso Pa' dedicar Ah, ya, pa' dedicar Pa' cachondear O pa' desdedicar, güey ¿Te parece si tú me dices una Y luego yo te digo otra? Pues yo quiero que tú Me digas ahorita Una para enamorar A ver ¿Una para enamorar? Ajá A ver, échate Fíjate, güey ¿Te acuerdas que te dije Que tenía una historia curiosa De esta canción que te puse, güey? Nada más dejas De acuerdo a tu exacto Ajá Perdón También hace como un año Más o menos, güey Cuando estábamos sacando El podcast de versión De San Valentín, güey No recuerdo perfecto Y tú aclárame esta duda Ok No, no me aclares ni madre Pasó un chingo de tiempo Después, ahorita que me estoy acordando, güey ¿Te acuerdas que hicimos El podcast Con nuestro patrocinador Este Este Roy De Pegaso De Pegaso, ok, ok Y que estábamos hablando de rap, güey De rap Y que de hecho ese fue el primer video Que tuvo así varias vistas Me da audiencia Ajá, exacto Sí, sí, sí Claro, cómo olvidarlo Estábamos hablando de rap, güey Muy mal informados de rap, güey Yo lo reconozco O no O con poco conocimiento de rap, güey Sí, sí, sí Pero pues me di a la tarde De meterme a ver los Los comentarios de De dicho video Que estoy hablando Sí, ok Y de ahí Y de ahí surgió una canción Que me gustó un chingo Ok, ok Dícese Que desde hace un año Yo estoy topando una canción Que se llama Adicción De un güey Que se hace llamar D.M.O. Perro Furia Y está Bien pasada de verga Está chula Está chula, güey Está bien chida Sí, 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 güey Está muy buena la canción, güey No, güey Pues trata acá de que Desde hace tiempo Yo a ti te esperaba Y no sé Y así Está muy buena, güey No me voy a poner aquí A cantar, güey La voy a dejar aquí abajo, güey Cántala Cántala Pero Vuelvemos a lo mismo Agarra una guitarrita Y te voy a poner No, güey Pues es que A lo que te iba a decir A lo que te iba a decir Vuelvemos a lo mismo, güey ¿Por qué me gustó, güey? La canción Sí Pues porque trae también Un muy buen bajo, güey O sea, te pones audífono En tu carro Dolby Atmos Escúchala, güey Y vas a ver si pinche Ah, buena recomendación Entonces yo recomiendo Una así D.M.O. Perro Furia Que se llama Adicción No, vamos a ver Y gracias a los que comentaron TikTok, güey Porque yo gracias a ellos Conocí a la canción Conocí al perro furioso Al perro furioso Exacto, güey No, te pases No, pues qué chingón, güey Es para eso, papi Exacto Ahí sí compartieron música Muy adecuadamente chingón La verdad Ahorita que estás tocando el rap ¿Qué te crees que Como que el rap Siempre ha tenido esa Esa parte, ¿no? De ser románticos De hablarte de todo Pero a mí me ha tocado mucho Escuchar mucho rap Este Que te habla de amor Que te habla de cosas Este De desamor Y yo la verdad Yo sigo mucho A un rapero Español De España Joder, tío Nach Scratch No sé si la topas Por supuesto Amor libre, güey Es de mis top 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 ¿Qué te puedo decir? La dedico La dedico ¿Por qué? Porque es una canción Güey El tipo es un filósofo El tipo es un foeta Y creó esta Canción que dices No man Ay Me extasé ahí Pero platícanos Platícanos de ella, güey Es una canción Muy romántica Que 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 te explica O que te O que le explica A esa persona Que tanto quiere Pues que para él Es todo Todo, todo, todo Todo Entonces se la resume Todo en esa canción Y La verdad Al final Tú te quedas así De no man Qué bonita canción Qué bonita O sea Ay Es que ¿Qué te puedo decir De esa canción? Es hermosa Y se las vamos a dejar aquí Para que la escuchen No man ¿Cómo se llama? Amor libre Amor libre ¿No la has escuchado, amigo? Sí Sí, sí La he escuchado No man Es una chulada De canción En verdad Ya estoy llorando, güey Déjenme Si estoy llorando No, no, no Solo están buscando No mames, güey Pues sí Pero a ver Creo que Fíjate, güey Creo que conozco más Canción No, no es cierto Las tomo por igual Pero las que ahorita Se me están viendo a la mente Son muchas Que tienen que ver Más como que Con rompimiento Con rompimiento O con alguien Que ya dejó a la pareja Y está buscando Reconquistar Fíjate que Que para entrar En ese tema Te voy a contar Una pequeña anécdota Cuéntamela, cuéntamela Hace muchos años, güey Sí Antes de Cristo, güey Yo he trabajado En un evento Muy chingón Que está muy padre Que se llama Las Bohemias En la Sociedad de Actores Y Compositores De México Llámese La Sacan Sí Que está ahí Por Metroco y Acán Y hay un evento Muy chingón Que se llama Las Bohemias Donde los autores De las canciones Van Y interpretan Sus canciones Ok Así tal cual O sea Y ahí Yo fui Si no mal recuerdo Creo que era La Bohemia Número 57 Me parece Ajá Donde estuvo Un cabrón Que yo O sea Obviamente Sí lo conocía, güey Pero yo cuando Lo vi ahí Y lo vi cantar, güey Así Lo tuve a 10 metros No mames O sea Me volví Fan, cabrón Así De Así de un güey Que viene de una banda Que se hace llamar Sin bandera Leónel García, güey Que es el gordito De Sin bandera Sí No seas mamón Nada, nada Ese güey Tiene un pinche ángel Para cantar en vivo, güey Perro, güey Perro, muy perro Y tiene una canción Ah, bueno Un pequeño dato curioso, güey Que te voy a decir, güey Tú sabías, güey Que hay una canción Muy famosa Que canta Alejandro Fernández Que se llama Mesa Me dediqué a perder Ajá, sí Sí, sí, sí El autor es Leónel García Él compuso Es buena esa canción, güey Es buena esa canción, güey Es buena esa canción, güey Es buena esa canción, está muy buena Pero de hecho hasta me gusta muchísimo más, güey La versión de Leónel García Que la de Alejandro Fernández Ok Y el dato curioso es de que hay un video en YouTube, güey Que es el video oficial, güey Porque tal cual está en su cuenta oficial de Leónel García Que es con Thalía, güey Ajá Esa canción de Me dediqué a perder Pero es un video súper cagado, güey O sea, va a ir la gente caminando y Por ejemplo, el coro que es Me dediqué a perderte Es un vigilante, güey De un edificio cantándolo así Parado Está muy cagado el video, güey Lo vamos a dejar, güey Nada más para que se caguen de la risa O sea, no estamos hablando de esa rola La rola que te quiero decir, güey Es una que se llama Para empezar, güey No sé si la topas No, güey Está hermosa esa canción, güey Neta, y yo que la vi en vivo, güey Así el güey tocando la guitarra Así, neta, nada más era A guitarra y voz, güey El güey Dejó callados Y pendejos, güey A todos y cada uno De los que estábamos ahí, cabrón O sea, fue Show, o sea, espérame Que traigo el güey No lo cortes esto Le están saliendo Tus lágrimas De tan bello show Buche, lágrima de pico, güey Porque se está picando Este... No, no Cabrón, güey, cabrón La verdad es que yo me quedé impactado, güey Y la rola está bien chida Porque sí, trató así de... Y el video está todavía mejor, güey Porque salen todos los pinches Compositores que te puedes imaginar En el mundo, güey O sea, sale Este... Carlos Rivera Sale el de los Daniels, güey Sale Los de Rey, güey Y sale... No, no Un chingo Sale un chingo, güey Sale un chingo, güey Sale Eric Rubín, güey Con su esposa Andrea Legarreta, güey O sea, el video está súper mamón, güey Está muy chido Está muy tosco Pero la canción así trata de Tal cual de... Que no se me olvidan Los bellos momentos Y así el coro es para empezar Así es que este mundo Sea un mejor lugar No, no, no Es nada, güey Rolotón La voy a escuchar Chingona Y la dejamos aquí abajo, güey Para que la topen Está muy buena Pues yo te tengo otra Que la verdad Uy, está muy chingona Nah ¿Conoces al rapero? El... ¿Can, can, can? ¿Canservero, hermano? ¿Canservero? No, venezolano, papi Ajá No, ma... Ese cabrón No podía... No podía dejarlo afuera De mis recomendaciones, güey Ya que yo soy... No soy fan 100% Pero me gusta Tiene su... Es su... Es igual un Ed Maverick, güey Que tiene una voz muy peculiar Y este cabrón No te pases Se vuelan la barda Con su filosofía Es lo que me gusta del rap, güey Ajá ¿Cómo se... ¿Cómo... ¿Cómo arman sus poesías? ¿O sus canciones? ¿Sus letras? Todo... Todo va de acorde, güey Les voy a recomendar La de Maquiavélico Ya que estamos en... En desamor De Maquiavélicos Maquiavélicos No, güey Yo cuál La primera vez que lo escuché De entrada Hubo un pianito, güey Tun, tun, tun Y ya dices No, esta canción ya es la muerte ¿No? Ya es cierto Es que... La canción te va a narrar una historia Pero... Gacha, ¿no? Entonces yo la escucho la primera vez Y digo Güey Con esta voy a llorar Con esta voy a llorar Cuando... Cuando me dejen Y cuando esté en mi cuarto Yo solito Porque te narra A una persona Que se acuerda O que terminó su relación Larga Con una X persona Y este güey Narra ahí De que Pues todo le recuerda A esta persona Y que todo Por decir Que se... Se... Meta a su cuarto Llora Pues eso es lo que Te trata De transmitir Entonces yo me... Yo me re... Yo te voy a contar Una anécdota Ajá Yo justamente Cuando conozco a Cancerbero Yo había terminado Una relación larga Ajá Y justamente Alguien me presenta A Cancerbero Y yo escucho Maquiavélico Y me recordó Todo el pedo Güey Y lejos de hacerme un bien Y me hizo mal Güey Neta Como debes de decir Sí güey Porque te transmite En realidad Esa canción Te transmite tanto Que la haces parte tuya Y ahorita ya la puedo escuchar Sin sentirme así de Ah Ando me De sentir mal ¿No? De sentirme mal Ahorita ya la escucho Y digo Qué buena rola Es una rola Que yo creo que Todo el mundo debería escuchar Güey Si no estás dolido Porque si estás dolido Puta Te va a dar más en la madre Te va a dar para abajo A mí sí me dio Para abajo Entonces es una rola Que yo voy a recomendar Igual la vamos a dejar Aquí abajo Y métanse El Cancerbero Es chulada Ah güey Chulada ¿Vas a querer una última Recomendación O Just to fast Una última Ya para irnos Ah güey Última ya para irnos Una última Cada quien te late Va Me late Pues fíjate Es que fíjate Lo interesante De mi lista Que yo Puse Es que todas 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 Las topé En algún momento Chido De mi vida Sí Dícese Que la siguiente canción Que te voy a decir Esta sí es pa' desdedicar Pa' desdedicar O igual y dedicar Pero a alguien Que ya desdedicas canciones No sé si me dientendido Ok Si topas Que este Traté de dedicar Brincando de géneros a géneros Porque está Está chido el pedo Bueno Pues pasé de decirte Que de rap A un güey Súper popero Baladoso Y ahorita Vamos ahora sí Con el Con el metal Con el Con el Brutal Suicidad Depresent Black Menace Este No Es una banda De metal Un poco industrial Llamémoslo así Alternativo Una madre así Pero estamos hablando De una banda Que nos Que nos recomendó Rudy De Chasing Yesterday Que se llama Saturate No sé si tú Te diste la tarea De escuchar Saturate Güey Güey me meto Güey El primer video Que tienen en su canal Güey Es una canción Que se llama Compromise O sea Se hace compromiso Ok Nah Te llamó la atención Obviamente El título Te llamó la atención Sí güey Dije Güey Si está La entrada principal Del canal Es por algo Sí Che Riff De guitarra Arpegiado Delaysoso Mamalón Pepoca Su reputísima madre Güey Que se rompe los huevos Pero deja de eso Güey O sea Tú topas la canción Güey Tú dices Verga Güey Está muy buena Güey Es que la rola Está muy buena Güey Y me medía La tarea De buscar la letra No, no, no Eso es mamón O sea No, no mames O sea Está muy quebrón Güey La letra Tal cual trata De que la relación Se rompe Ajá Porque de ninguno De los dos lados Hubo el compromiso Güey Para seguir La relación Ok O sea Así Tal cual Dice el culo Porque tanto a ti Y a mí Nos faltó el compromiso Por eso la canción Se llama Compromise Na mames O sea Pero así Tal cual Se la Pues sí se la avienta Güey Tú sabes Y yo sé Que fue por eso Y así Chulada Chulada de rola Güey La neta Pero es Metalera O sea Metalera Es que no sé Como con quién Comparártelo Güey Pero Aprox Aprox Como el sentimiento Que te transmite La de Lonely Day De System of Photography Así güey Así güey Así así Y se las vamos a dejar Porque la gente Está muy buena La canción Está bien chida Está muy chida Chulada Chulada Y tú amigo Ya pernos Pues mira Ya que tocaste Esos temas Que no quería que tocaras Porque ya Sentimos Nos sentimos bien True Metaleros Yo te tengo una Y nada más Porque mi team Megadeth Me apoyó Bien cabrón Ahí en Pinche TikTok ¿Se viste güey? Ah güey ¿Cuántos team Megadeth Hubo güey? No, no No los conté Pero sí Todo bien chingo La gente sabe La gente es conocedora Sí Lux eternal De Megadeth Pues te traigo Una rola De Megadeth De desamor De despecho En lo que quieras In my darkness hour Ok ¿La has escuchado? Nelly güey Güey Señor mira Ronlon ¿De qué? ¿De qué es? ¿O qué pedo? Habla Habla de Pues una relación De que Vaya La persona que está Narrando la historia Pues lo deja ¿No? Su chica Pero su chica Como que un poco interesada Ok Un poco interesada Este chavo Como que se empieza Como que le da Todo a esta chava Le da Ahí en la canción Le narra De que yo te daba todo Yo estaba para ti Cuando tú me necesitabas Por eso Mi Por eso la canción En mi hora es más oscuras Ok Entonces ahí le dice que Que pues no O sea que Yo te di todo Pero yo cuando me Me Estuve mal Tú no estuviste para mí Total Está tan cabrón En la historia Que llega un momento En que En que El güey Que se la está dedicando A la A esta persona Le grita Le dice Ni siquiera Una llamada Tuve Tuya Ni siquiera Nada Eres una 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 perrera Una perrera Una perrera Una cachorra Una cachorra Y se lo grita Y ahí es esa parte Que dices Ah no te pases Ajá Ajá En mi hora En mi hora más oscura No Ni siquiera una llamada No me vas a dar El último beso No vas a dar un beso No vas a No vas a estar Para mí No vas a estar Y este Le grita Ah eres esto Ay cabrón O sea Una frase fuerte Que dices Ay güey Órale Pero está muy buena O sea si la escuchas Detenidamente Y la Y ves la letra En español Es una letra Súper genial Súper buena La vamos a dejar Uff Team Megadeth Papi Papito chulo sin H Muy bien papito chulo sin H Pues güey Yo creo que estuvieron buenas Las recomendaciones güey Nos fuimos de un lado a otro güey Chulo Voy a hacer un playlist Con esas rolas Les voy a decir Que tal me fue en el metro ¿Qué? El 14 El 14 El mero 14 güey Nah pues está chingón güey La verdad es que Muy buenas recomendaciones Güey voy a topar esa de Me llamó la atención A mí la de cáncer Pero la verdad es que Yo no soy seguidor de cáncer Pero No te vas Escucha Güey pues yo no Trato de conseguir A muerte muerta güey No te vas Acabas de meter Con una gran comunidad De fans Ah por qué güey Con 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 Mames Freddy Mercury También está muerto ¿Y qué güey? No pero es una puta realidad No pero tú te reíste La huevo Freddy Mercury está muerto Ja 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 Wow 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 Qué pedo Che banda bien alterada Sí ajá güey Bueno pero el punto güey Es de que me llamó la atención Ese güey Sí no Escúchale es buenísima Entonces vamos a A ver qué pedo güey Y amigo pues Ya se nos acabó El tiempo de este Bienche podcast Tiempo 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 Nada más falta decirles güey Que No mames Al chile van The last of us güey Nacho veo Está bien de bolas güey Buena recomendación Padre El chile no se la pierdan Porque está chido No no se la pierdan Ni menos el capítulo 13 Y a mí 3 Que no Ahí ¿Qué güey? Che capítulo culero Ah Y no por lo que están pensando Porque no sigue la historia güey Desde el last No 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 sigue la historia Pero Güey La culera La tuvieron De alguna u otra forma Tenían que Tienen que alargar el pedo ¿Por qué? Pues sí Porque a lo mejor No les va a dar tiempo De contar Esa historia En La que nos contaron En el videojuego Güey Me hubiera gustado más Ver güey Al güey colgado Y Que encontraran la carta de Al chile Te odio Te Te odio Y te aborrezco Te odio pero te amo Como la de la Película de los niñitos Eres peor que el vómito Y así Me hubiera gustado ver más eso Está buena Está buena El capítulo es bueno güey Pero sí se sale de la historia Güey Pero ahí te están diciendo Que en realidad Él sí es De tendencia Que mira Gay En el videojuego también güey Sí por eso O sea Pero ahí como que Te lo explican más a fondo ¿No? Ya Como que Esa fue la explicación Que te dio Que querían hacer La historia más completa A lo que se vio en el videojuego Porque en el videojuego No hay historia De esa parte ¿Estás de acuerdo? No hay historia Hay una muy buena historia güey Que acaba con un güey colgado Sí Y una carta Escrita hacia Diciendo al que lo odia Y lo desprecia güey Pero lo ama No mames Pero bueno Eso es el pedo Eso es el pedo güey No es podcast de película Sí Vean nada más Exacto Sí Vámonos güey ¿Qué es de Heather güey? Pues ya saben Matas Se tienen que suscribir Darle like Seguirnos en todas nuestras redes La verdad es que Puta TikTok está Que arde Está Está estallando Y pues Denle más amor A YouTube Ahí le hace falta Un poquito más de cariñitos Métanse Chingos ¿No? O no mi amigo Sí Sí Toda la banda Digo agradecemos El putazo que fue TikTok Porque de la noche a la mañana Literal güey Estamos muy sorprendidos Y muy agradecidos Pero pues no sean No sean mal pedo Déjense Pásense a YouTube Suscríbanse Suscríbanse Ahí también Escríbanos Recomienden las cosas O miéntenlos La madre Como fue el caso Sí No te bajaron No te bajaron De suizo Porque no conocías Los sonideros Sí Le perdón Por no haberme bautizado En medio de la calle ¿Qué te mantiene Humilde No conocer Los sonideros ¿Qué te mantiene Humilde Almos Pero bueno ¿Qué te mantiene Humilde Ver los bailares Del corral Ya Porque ya Me inventaron Un puente Hate Nada más Pero está bien Tuba de huevos Claro Sí, está muy chido Pero bueno Nosotros fuimos Volúmenes Sordos Y nos vemos La próxima Proxima Un reino Un reino Un reino Un reino ¡Gracias!